Continuando con las acciones del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo realizó un importante donativo a la Asociación de Recicladores Forjando un Mundo Mejor. Ellos son aproximadamente 30 recicladores que han sido formalizados, que han salido del botadero en milagro y se les ha cambiado el estilo de vida. Ellos vienen acá ahora a la ciudad de Trujillo a hacer los procesos de recolección selectiva de los residuos sólidos inorgánicos casa por casa, o denominado el programa en la Bolsa María, que más lo conocemos cada uno de los trujillanos. Asimismo, Mejía Pardo mencionó que el dinero percibido proviene de la venta de material reciclable que la institución donó a los recolectores formales. Mira, ellos están sacando aproximadamente mensual algo de 300 soles entre los 30 recicladores, sí, cada uno. Sí, muy poco, lo que se pretende es que al menos saquen el mínimo vital que es en un mes. Finalmente, se instó a todos los trujillanos a generar menos residuos y a practicar hábitos de segregación en la fuente con el objetivo de cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los recicladores.